Estamos muy contentos. Este es un premio para todo el sistema universitario de Castilla y León. A veces recibimos informaciones sobre nuestro sistema que hacen dudar a mucha gente de su calidad, pero por el contrario tenemos indicadores tan potentes como este. La red de fundaciones en esa empresa de España considera que el sistema universitario de Castilla y León, en lo que se refiere a la transferencia, el plan de transferencia, que como digo es un premio de todo el sistema. Es un plan puesto en marcha por la Junta, puesto en marcha por el comisionado de Ciencia y Tecnología de Castilla y León, que es el secretario general de Educación de la Comunidad, que es Juan Casado. Juan Casado llega al año 2007 a ser comisionado de Ciencia y Tecnología. En el año 2008 pone en marcha el plan de transferencia, conocimiento, universidad, empresa. Por tanto vamos a cumplir ya 10 años y en estos 10 años, solo por daros algún dato, hay nada menos que 1.821 emprendedores universitarios asesorados. Se han creado 193 empresas en las universidades, con 299 patentes nacionales y 103 patentes nacionales. O sea que también aquí se premian los resultados. Yo quiero felicitar muy especialmente a Juan Casado, porque aunque este es nuevamente un éxito coral de toda la comunidad, de todas las universidades, fundamentalmente de las cuatro universidades públicas, pues aquí este premio también tiene nombre y apellido y es el del comisionado regional para la Ciencia y Tecnología de Castilla y León. Y también estamos muy contentos porque hace poco, hace un par de días, también hemos sabido, por la estadística del Instituto Nacional de Estadística, el INE, que durante el año 2016 Castilla y León ha sido la comunidad autónoma española que más ha crecido en I más D, con un 13%. También eso nos llena de mucha alegría y realmente también es un dato que tiene que ver en gran medida con el trabajo que se hace en las universidades, impulsado por la Consejería de Educación. Así que estamos realmente muy contentos.